Bueno, pues tristes por el resultado, teníamos intención de llevarnos algo y con eso hemos afrontado la semana. Hemos sido valientes, hemos querido ganar, pero al final, bueno, intuíamos un guión parecido, un partido en primera parte de presión alta de ellos, de un equipo, bueno, como se está mostrando habitualmente, y bueno, creo que al final el resumen claro es que 10 minutos malos nos han condenado. Hemos cometido tres errores impropios, muy complicados de entender o de gestionar en 10 minutos y ahí se nos ha ido el partido. A partir de ese momento, segunda parte, pues bueno, hemos hecho lo difícil, con 3-0 aquí lo normal es levantar el pie o bajar y que te hagan un baño, y en la segunda parte hemos competido muy bien, hemos hecho gol, hemos tenido para hacer un segundo gol, si hubiéramos hecho un segundo gol les habríamos complicado seguro. Un 2-0 ya era complicado, el tercer gol quizás ya ha sido la puntilla antes del descanso, ¿no? La segunda parte, verdad, que el equipo ha reaccionado, ha plantado cara, pero era un resultado muy complicado de levantar. Claro, incluso con un 2-0, pues al final estás a un gol y a la posibilidad de cualquier cosa que pase. El 3-0 nos ha complicado muchísimo, por eso me quedo con, bueno, evidentemente con el orgullo del equipo, con cómo ha sido capaz de, a pesar de la dificultad del reto de darle la vuelta a un resultado así contra un equipazo como el puertollano, pues cómo nos hemos comportado y cómo hemos competido y cómo hemos ido sin perder la cara al partido a intentar ganar. ¿Esperaba alguien que haga un partido así como el saldo de Torre, el saldo de Torre, el saldo de Torre, el saldo de Torre o el tercero tan temprano, la saldo de los papeles del medio? No esperábamos el resultado, pero sí que intuíamos un partido así. Además, intuíamos que si llegábamos 0-0 al descanso, una segunda parte un poco más abierta, les podríamos haber hecho mucho más daño. Al final, pues bueno, el resultado es una losa muy grande y al final no nos permite darle la vuelta, pero el desarrollo del partido, muy parecido a como lo teníamos pensado, no pensábamos que íbamos a tener esos errores. En cualquier caso, con el tercero, el Quintana no se ha dado nunca gol perdido. ¿Espera usted que le ha acertado al Quintana para meterse un poco más en el partido? Bueno, en primera parte no encajar esos goles, que es un tema evidente, y en segunda parte pues un pelín de acierto, de tranquilidad, que al final es normal, tienes que levantar tres goles en poco tiempo, aparece esa precipitación, pero bueno, en segunda parte les puedo pedir muy poco. Al final hemos generado, hemos tenido situaciones, creo que si las contáramos las ocasiones de ambos equipos, a pesar del resultado, hemos generado, hemos dado más trabajo aquí a Quique Reguero que ellos a nuestro portero. Es un síntoma bueno, pero nos quedamos con el síntoma, de los síntomas no se vive. En cualquier caso, ¿se complica la plaza del periodo un poco más, para el Quintana no está soltado, en cuanto a que ya el Portoña, por ejemplo, en el caso de que el Quique Reguero ya no va a estar bien? Bueno, nosotros como siempre hemos dicho, vamos a intentar competir lo mejor que podamos estos cuatro partidos. Al final, pues bueno, no hay una horquilla de puntos a ese tercer puesto tan tan amplia, si no hay otras opciones, hay cuartos, hay quintos, sextos, nosotros somos un equipo que competimos muy bien, que somos capaces de ganarles a cualquiera, entonces, bueno, que no nos den por muertos, que al final esto es largo, vamos a ver si somos capaces de competir bien y ganar a Manzanares y semana a semana iremos viendo. No perdemos en absoluto la ambición que tenemos y la ilusión de intentar optar a algo mejor. Muchas gracias.